¡Va de pago el motor! ¡Dónde está la pasión! ¡Juntos de mano! ¡Pero ardiendo amor! ¡Nuestra alegría! ¡Nuestra buena acción para la guía! ¡Haciendo un mundo menor! ¡Unidos en amor! ¡No podemos cantar! ¡Está unica la huente! ¡Este regalos por patrón! ¡Unidos en amor! ¡No podemos cantar! ¡Está unica la huente! ¡Este regalos por honor! ¡Educando a los niños! ¡Nuestra memoria creador! ¡Un sueño hecho realidad! ¡No está siempre listo! ¡Este regalos por patrón! ¡Este regalos por patrón! ¡Siempre listo! Siempre listo Unimos con amor en nuestra sociedad Sin importar su estado, su situación en la que está Soy S.K.O.S. Siempre listo Vuelvo y lo repito todos juntos ¡Siempre listo! ¡El S.K.O.S!